¿Por qué tus errores me tienen cansado? ¿Por qué nuestras vidas llenó todo a pasar? ¿Por qué no me has dado un poquito de ti? No, ¿por qué con tus besos no fue tu dulzura? ¿Por qué tus reproches me dan amargura? ¿Por qué no vivimos lo mismo de ayer? No, ¿por qué ya no extraño como antes tu esencia? ¿Por qué ya disfruto aún sin tu presencia? Ya no queda esencia del amor de ayer No, aunque me juraras que mucho has cambiado Para mí lo nuestro ya está terminado No me pidas nunca Que vuelva jamás